Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una nueva reacción Bueno, reacción no es muy reacción porque ya he visto la figura, ¿vale? Lo que no he visto son vídeos, bueno, el oficial de Prime 1 que vamos a ver ahora sí que lo he visto Pero he adjuntado otros dos vídeos de gente que ha hecho un unboxing y tal Y para verlo como digamos en figura real Ya sabéis que también hay mucha diferencia entre las figuras que llegan a casa Y las que se muestran en las páginas oficiales, ¿vale? Porque realmente a veces según la empresa hay mucha diferencia de calidad Entre las que se muestran en los vídeos Y después la que te llega a casa Entonces vamos a ver ambas dos para comparar un poquito Para ver si son parecidas Y vamos a ver esta pedazo de figura Que realmente, realmente es una de mis figuras favoritas O sea, de estos dos últimos años que llevo siguiendo Tengo figuras que son como muy, muy, muy icónicas Que me encantan, o sea, tanto no por el icono Sino por lo bien que están, ¿no? Por ejemplo, hay una que ya reaccionaremos un día Por ejemplo, la de Thor de Daniel Bell Me encanta, tiene un dinamismo brutal, ¿vale? De las mejores figuras que habrá hecho Y eso que ha hecho figurazas Pero esa de Thor es increíble Y aquí, por ejemplo, esta que tenemos ahora La de Wonder Woman, ¿vale? Esta figura es absolutamente brutal Hay muy bonitas de Wonder Woman Muy dinámicas y demás Pero es que esta es Es un monstruo increíble O sea, es que es increíble, ¿vale? Entonces vamos a reaccionar como primer vídeo De este año 2024 Vamos a reaccionar a esta figuraza, ¿vale? Si os gustan estas secciones De reacciones a figuras y tal También puedo traer figuras anime O sea, diferentes, ¿vale? Pero eso, comentádmelo, ¿vale? Dadle un me gusta Para que sepa yo que os mola Y empezamos a ver Qué tal está esto, ¿vale? Vamos allá He quitado el sonido, ¿vale? Estáis escuchando el típico Sonido de fondo Simplemente porque no me salte el copyright Ni nada, ¿vale? Esto es de Prime One ¿Vale? Del canal de Prime One Oficial Bueno, fijaros Fijaros Es que ya el primer look Me mola un montón El dinamismo De la misma figura La rotación de la cadera Con la serpiente esta O sea, saliendo O sea, brutal Este dragón serpiente Saliendo el pelo O sea Brutal, ¿no? Igual sí que Yo, personalmente Igual el pelo Lo hubiera hecho más Hacia un lado Hacia la izquierda O sea, hacia la izquierda A nuestra izquierda Lo que estamos viendo, ¿vale? Más como girado Porque cuando pegas un coletazo Hacia la derecha El pelo iría más Hacia ese lado, ¿no? Pero bueno Es brutal el pelo también Pero yo igual Hubiera dado para más dinamismo Hacia la izquierda Un poquito el pelo Pero ya veis O sea Fijaros Qué sensación de escamas De piel de dragón De cómodo, ¿vale? Que tiene O sea, el dragón Es increíble Aunque sea resina Parece O sea, piel real O sea, es increíble, ¿no? Lo que igual También podríamos decir Mira, fijaros El pintado también es espectacular O sea Brutal Brutal Súper, súper bonita O sea Increíble Lo que igual Echo de menos Que Aquí que estoy viendo ahora Es Que la piel igual Está muy Solo de un tono, ¿no? O sea, es como muy color carne, ¿no? Me falta un poquito Tonos un poco más rojizos Un poco más Marrones Un poco más amarillentos Depende de la zona Un poco O sea Cambio de tonalidad, ¿no? Está como muy 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 plano, ¿no? En cambio, por ejemplo Lo demás Sobre todo el dragón y tal Tiene colores de todo tipo O sea, está súper bien La piel igual Es un poquito Un poquito plana Digamos, ¿no? Pero brutal O sea Brutal Increíble Todos los detalles Fijaros Como los rasguños Del escudo O sea Incluso la sangre Que está ahí O sea Está súper bien pintada Luego veremos Si esto se asemeja A lo que les llega a casa A la gente Pero Estoy como un poco apagado, ¿no? Yo me veo un poco como Apagado Vale, he subido un poco La ganancia Porque supongo que Se ha hecho aquí Un poco de noche Y se habrá quedado Un poquito más apagado La imagen, ¿vale? Pero bueno Fijaros los detalles Que tiene aquí Toda la armadura Todo es súper Súper bonito O sea Me encanta El rollo metálico Que tiene O sea Muy bonito La pintura Es espectacular O sea Los detalles También Está todo Ha salido toda La impresión Los detalles El cuero Se puede ver Ahí abajo El cuero Aquí como veis Tiene una especie De ruido Que supongo que Habrá sido Con algún pincel Así De estos Como hacen Tirando así Con el pincel No sé cómo se llaman Las técnicas De pintura De pincel Pero bueno Ya sabéis Como con el dedo Así que Que impregna Un poquito De puntitos Pero Pero en la base Bueno sí que se ve Un poquito aquí Amarillento Un poco más rojizo Aquí en las sombras Pero más que Las sombras Me faltan como zonas Un poco zonas más En general Tiene un look Como muy Plano Eso es un poco Lo que El esculpido De la cara Es brutal Lo que es el esculpido Es increíble Fijaos que aquí Tiene un corte Me parece que tiene un corte Ahí tiene El brazo Brutal Es que es Que es increíble Me encanta la figura O sea el dragón Es que La piel del dragón Me gusta un montón O sea es que tiene La sensación de piel Del dragón Es absolutamente Increíble Y ahí tenemos La figura Que básicamente Tiene 81 centímetros Y medio de alto Eh ¿Y esto qué es? Ah vale Dependiendo Si has equipado Con la espada Con esto Vale Depende que Pero bueno Aproximadamente Digamos 80 y Bueno 82 centímetros Sin más Unos 82 centímetros Brutal Gigantesco Gigantesco Aquí tiene Bueno La versión exclusiva Tiene ciertas cositas más Pero bueno Es increíble La figura Como veis Vamos a ver el siguiente vídeo El siguiente vídeo Simplemente es un turn around Vale De la figura Aquí vemos Las diferentes Bueno El hacha La lanza Y todo eso Este será el más alto De todos Supongo Por el de 89 centímetros Vale Y aquí veis Con el hacha Brutal A mi es el que más me gustan Las espadas Sin duda Vale Pero el hacha Y la lanza También son súper bonitas O sea Son súper súper bonitas Me gusta una barbaridad O sea Es que Es una pieza brutal Lo único es eso Es que Lo único que me llama la atención Es que es un poco plano la piel O sea Es lo único Porque es que lo demás Me parece brillante O sea Me parece Absolutamente increíble Es que Funciona en todos ángulos Funciona en todos ángulos Mira la roca Fijaros Ahí Un trozo de madera La base También es súper bonita O sea Con estos grabados Tipo Más griegos Las rocas Fijaros Es que Es que es Que Que preciosidad O sea De verdad Que Que bonito Que bonito Nada Poco que decir O sea Muy poco que decir En esta figura Quitando esas dos cosillas Que he comentado Muy poco que decir Vamos a ver ahora Lo que les ha llevado a casa A algunas personas ¿Vale? Vale Aquí estamos en el canal De Mr. Cool 4K60 ¿Vale? Para que veáis un poco el canal Por si queréis visitarlo Y ver más vídeos suyos Y tal Aquí tenemos la caja Por cierto Diseñado por Jason Fabuk ¿Vale? Que es un dibujante brutal Brutal Por si no lo conocéis Echarle un vistacito Esto Han empezado a hacer esto Los de Prime 1 Lo de contratar dibujantes oficiales De Wonder Woman Batman Tal Y hacer estatuas Con sus diseños ¿Vale? Esto me parece Una gran idea Entonces vamos a pasar A ver Aquí está No sé que está enseñando Aquí El unboxing Vamos a ver El unboxing Mira Fijaos Tiene el cuerpo completo A ver si Igual el brazo No estaba separado El brazo La cabeza Sí que tenemos separada Como vemos aquí La base Bueno esta es una de las Culebras Estas Fijaros Sí Aquí digo exactamente lo mismo O sea Me encanta el pintado De lo demás O sea Me encanta Lo único Esto La piel de un poco La pintura plana Eso es lo único Que me llama la atención La serpiente Está muy parecida Pintada también Al que hemos visto antes Con lo que yo creo Que el nivel De fidelidad De las copias Al original Es bastante Bastante Grande ¿Vale? Por lo que estamos Viendo por aquí Brutal Ah no La cabeza Está junto No La cabeza Está junto Solo que el pelo Está apartado Vale Ahí vemos La mano La espada Ah mira Todo esto Todas Las correitas Estas de cuero Que tenía Mira Las mechones De pedo Por aquí La parte de atrás Esto que es Ah El escudo Vale Este es el escudo Fijaros Supongo que Estará imantado Todo Supongo Fijaros La base Mirar Comparar la mano De ese señor Con la base Y eso tiene que pesar Una barbaridad Tiene que pesar Una barbaridad Eso Mira fijaros 800 copias Y esta es la 699 Hacen tiradas Bastante cortas Muy guapo Mira 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 El pintado También Fijaros El pintado Esta figura Seguro que cuesta Sobre 2000 pavos O 2000 y pico 2500 Igual Es que el nivel De detalle De buen acabado O sea Es muy grande Es muy grande Es que fijaros Que parece Que coge una serpiente De verdad O sea La piel Está súper bien Conseguida Todas las partes Más gloss Así Más Más reflectantes Así como Fijaros Que bien hechos Están Súper bonito Súper bonito Mira la cabeza Me encantan los ojos Así en plan Sin iris En plan Como así Con un degradado De naranja Más a marrón Oscuro Fijaros El encaje El pedazo De encaje Que tiene ahí La cabeza Igual esto La saliva Rosa esta Es un poco Extraño Esto es un poco Lo que Lo que es A ver No queda mal Pero sí que así Tan rosa Y tal O sea Igual Sí que destaca Un poquito Sobre Lo demás Mira fijaros Como brilla La balanda Pues algún tipo De barniz Alguna Ostras Y Ahí está El imán Por ejemplo Ahí ya veis El imán Por dentro Fijaros Aquí tendrá Un hierro Supongo que Este será El hierro Que sujeta La mano Muy bonita Vale Pero lo mismo La pintura Igual un poco Plana O sea Es que me parece La piel Es para mí El punto Ese que Le falta Un poquito Le falta Un poquito Aquí tenemos La espada Por ejemplo Súper bonita Bueno Aquí tenemos Las distintas Correas De cuero Estas El pelo La maderita Mira Fijaos Que cuco O sea Que bonito Y aquí tenemos La figura El completo Brutal 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 Fijaros Los mechones Evidentemente hay que imprimirlos aparte Porque no se podría imprimir todo de golpe Está súper bien Esto seguramente se haya imprimido en varias partes Y luego lo hayan pegado Digo yo Porque hay muchos huecos Por ahí dentro Hay muchos huecos No sé si no Como Podrían hacerlo Súper bonito Súper bonito O sea El acabado Es impresionante Este tío Te enseña todo muy bien Este canal Muy top Voy a Voy a investigar este canal Porque lo he visto He traído para Para el vídeo Pero lo voy a investigar Este canal Le enseña muy bien las figuras La verdad Muy guay todo O sea Muy bien Y eso es cuerda normal O sea Cuerda a cuerda Sí Eso es Ya suponía que sería cuerda esto Y aquí empezamos ya con el montaje Es que flipad Qué base O sea Es que flipáis la base Qué guay es el imán Cuando encaja Es que es increíble El imán es increíble Mira fijaros Ahí entra Y solamente con esa entrada Supongo que tendrá Algún hierro o algo O se apoyará por aquí también O tenía muy poca Un encaje muy pequeño Tenía Mira cómo entra ahí Qué guay Qué guay Se ve súper guay Ahí le va poniendo Todos con imanes Un poco así Así El hecho de Que no esté pintado esto Habrán puesto encima del imán Pues un poco de No sé Algún tipo de Sellador O algo así Pero que no venga pintado Ya sé que va a ir tapado Vale Pero bueno Una pintada así Aunque sea Un negro así Como algo Algo por encima Mira qué guapo Vale Mira fijaros Primero pone el pelo De la parte de adelante El mechón de adelante Luego todo Lo de atrás Y lo de adelante Supongo que tapará El hueco de atrás Eso es Las dos piezas de adelante Taparán La calva Digamos Y Y está todo Súper tapado Exactamente Me gusta mucho Mira me he fijado ahora Me gusta mucho El rollito Fijaros La pequeña papadita De carne Que le han hecho Os dais cuenta No Que natural le queda Es increíble Lo natural que le queda O sea En vez de hacer el típico cuello Perfecto y tal O sea Le han hecho como un poco La arruga Y demás Está muy basado En Galgadot O sea Se nota cara de Galgadot A tope ¿Vale? Aunque no es ella Evidentemente Pero Pero Se nota ahí como a tope Mira qué guapo Mira, mira, mira Qué guapo Qué bestia Chaval Uff Qué bestia Vale Nada Es que Es que es increíble O sea Es increíble Nada Esta copia de casa también Supongo que sea una copia Que le ha llegado a casa Sí, la 699 Es increíble O sea Es absolutamente Increíble Este tío enseña Todo súper bien O sea Todo Me refiero Todo el unboxing De la figura Lo enseña súper súper bien Y aquí vemos Unos detalles Un poco más Como vemos El detallito está ¿Vale? Vemos que No es un solo color Sino que hay varios colores Pero Tiene un look Que Ah Un poco plano Como digo O sea Un poco Un poco plano Luego Este ojo Uff Un poquito Igual Le está demasiado Un poquito virulo Un poquito virulo Nada Son milímetros Toque de milímetros ¿Vale? Pero Este es el dibujo De Joseph Faulk Fijaros qué locura O sea Aquí hay fotografías Y demás Locura total Locura total ¿Vale? Y por último Por último Tenemos este canal Que se llama Toys Planets TV Que tampoco Lo conocía He buscado para Para este vídeo ¿Vale? Y hacen este unboxing Y simplemente Para que veamos un poquito Si queréis ver su canal Ahí tenéis su canal ¿Vale? Y fijaros Es que es enorme Es que es brutal ¿Vale? No vamos a ver entero Simplemente Pues un poquito Algunos Shots Sobre todo Me gusta ver De distintos vídeos Porque cada uno Tiene una iluminación distinta Esto es por ejemplo La iluminación Tiene bastante buena Fijaros Qué pedazo de figuras Tienen por aquí O sea Increíbles O sea Increíbles Entonces aquí tiene Una iluminación bastante interesante Fijaros cómo le da La luz amarilla Desde arriba Aquí tiene una azulada Si os fijáis en el reflejo Bastante Bastante bonito Mira Es que el acabado O sea Parece igual En todas las copias O sea No hay una copia O por lo menos De las que hemos visto No hay una copia Que digas Este es mucho peor No 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 O sea El acabado La verdad Muy bien En este sentido Prime One Con esta figura Porque el acabado Parece De alta calidad En todas las copias Y no solamente En la de Exposición Digamos Suya propia Muy guay Muy guay Sí Luce Muy bien Así que nada Damos por vista Esta figura Increíble Si os ha gustado Os agradecería Como siempre Un like Os agradezco también Que comentéis Que me digáis A ver Que os gustaría Que figuras Traeríais O lo que sea Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Vale Un saludito a todos Y adiós Y adiós